En Cataluña existe un producto artesanal que es la estrella de todas las panaderías, la coca. Se elabora tanto dulce como salada y acompaña a los catalanes en la mayoría de sus fiestas y tradiciones. Acompáñenme a conocer este producto en un horno en donde se elaboran hace más de 100 años. La historia de nuestra panadería se remonta del año 1902, donde mi bisabuelo Josep Andreu y Andreu montó la primera panadería Andreu. Desde entonces han pasado casi 115 años y todavía aguantamos aquí. Esperemos muchos años más. Jordi, pues vamos a empezar con la receta que muero por conocer estas delicias. Platíqueme paso a paso qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, para hacer una masa de coca salada lo que nos es más importante sobre todo es la harina. Es coger buena harina, sobre todo si es una harina molida con molino de piedra, aceite, sal, un poquito de levadura o masa madre. Ahora tiene que tener siempre dos procesos de reposo. Cuando ya tenemos la masa, la tenemos reposada. ¿Qué hacemos entonces? Lo ponemos encima del mármol y procedemos a hacer el efecto de estiramiento de lo que es el trabajo. Ponemos una lluvia de harina en el que no se pegue. Exactamente. Y luego esta la vamos a rellenar salada. En este caso hoy la haremos de cebolla y la otra mitad de alubias con carne. Con un poquito de pimientón y pimientos rojos, asado. Tiene que estar buenísima. Estas son las antiguas cocas catalanas que se ponían con alubias y con carne. Eso no lo había visto nunca. Después de... Es una cosa muy antigua, es que casi que ya no se hacen. Ahora se están retomando otra vez. Creo que será en el futuro, ¿no? Porque para hacer las cosas tenemos que hacer un paso para atrás, ¿no? Cogemos después el aceite y chorreamos todo con aceite. Ahora para romperle un poquito también el color en el medio, le pondremos los bordes así, esquinitos. Lo que hacemos con la carne, lo podemos cogerla a trocitos para que cada sección sea una porción individual. Una porción para cada quien. Exactamente. Lo podemos poner un poquito más de aceite por encima. Lo más importante también para romper el color, el pimentón. Ya para acabar, cogeremos un poquito de albahaca. Y después ahora vamos a coger un poquito de sal con alga arame. Y ese es el proceso de una coca salada. Además hace falta meterla en el horno sobre unos 200 grados de temperatura y una hora. Es importante que la base y los laterales no se pongan muy dorados y que quede la coca crujiente. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.